Todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios va a estar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios va a estar. Amén. 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 que promovió la vida y la economía en toda Castilla y tengamos en cuenta que una de las cañadas que cruzaba desde La Rioja, Burgos y Segovia pasaba por Ávila. Que pasa además justo por aquí atrás del monasterio de la Encarnación. Sí, sí, sí. Y al conservar esa cañada real, esto ha hecho que hace unos cinco años se descubrió al tener que meter un desagüe de aguas negras de la ciudad restos de lo que fue el antiguo cementerio judío, gracias a que se conservó la cañada real. Sí, curiosamente esta cañada real también pasaba por otro sitio que nos va a describir Santa Teresa que es Castellanos de la Cañada, que era una finca donde estaban sus tíos y donde ya pasa temporadas, estamos hablando de esta cañada que recorría la provincia de Ávila y que llegaba hasta aquí. Su tío Don Pedro, que será un gran consejero, cuando Santa Teresa estaba en ese discernimiento vocacional y estaba enferma y la habían mandado hacia Becedas para ser curada por esa curandera, este tío que ya venía de vuelta de la vida, había quedado viudo y pensaba ser monje jerónimo, entre otras cosas le dejó un regalito que le cambió y fue el tercer abecedario, el padre Osuna. El tercer abecedario y la oración personal y todo. Ávila la tenemos que imaginar como una ciudad realmente muy rural, en donde había también un grupo importante de judíos. Sí. Los descubrimientos ya desde hace unos años han dejado claros los antecedentes de la familia de la Santa de origen judío, sobre todo su abuelo, que se llamaba Juan Sánchez de Toledo. Sí, provenientes de Toledo. Sí, sí, sí. Sabemos que allí en Toledo, pues que tenían un negocio muy floreciente de lanas y que estaba casado con doña Inés de Cepeda, que también era perteneciente de una familia conversa y que sufrieron en 1485 el proceso de la Inquisición y que don Alonso, el padre de Santa Teresa, que entonces era un niño de cinco o seis años, pues tuvo que procesionar con el San Benito de la Inquisición por las calles de Toledo. Lo cierto es que el padre se trajo a su familia a Ávila a emprender una nueva vida después de este proceso de la Inquisición y lo que sí que podemos decir conociendo al padre de Santa Teresa y a la familia es que realmente su conversión fue absoluta, es decir, siempre han sido y fueron unos verdaderos cristianos convencidos. En ningún momento se ve ningún rastro. Hay que hacer hincapié, que a veces habla poco de esto, María Ángeles. Sí, exactamente. El convencimiento de vida cristiana de su padre. No solamente en apariencia, porque de llegar a Ávila, intentar cómo hizo él que sus hijos se casaran con mujeres de la baja nobleza avulense, sino también realmente la religiosidad que se vivía en esa familia, que fue lo que también vivió Teresa de pequeñita y que la influyó muchísimo, como nos cuenta. Al punto que cuando Teresa quiere ir al convento, pues de primera le tenía tanto cariño, que es normal, hacia la hija, que le dijo, hija, cuando quieras, pero de una vez que yo haya muerto. Y Santa Teresa, como vio que su padre quizá le quedaba mucha vida, dijo, bueno, aquí hay que irse de casa. Así que se fue de casa y justo estamos por celebrar el momento en que Santa Teresa sale de su casa en 1535 y luego hace los votos, hace la profesión un año después, toma el hábito, el 3 de noviembre de 1536. Y lo estamos por celebrar, vamos de una manera fantástica en esta semana que viene, porque vendrá la figura, la imagen de Santa Teresa, como hemos dicho anteriormente, con el padre Juan Carlos Ortega, de la estatua que talló Gregorio Fernández y que está en el convento de la Santa, vendrá aquí al monasterio de la Encarnación y viviremos ese momento que Santa Teresa aquí llegó y también aquí hizo sus votos. Y cuento esto porque su padre es ahí donde le da el beneplácito ya, después de un año, incluso participa con la dote. Aquí tenemos también algunas cosas de esa dote, entre otras, un cuadro fantástico de la samaritana con Jesús ahí en el pozo de Jacob. Sí, realmente cuando ya vas conociendo un poco a Santa Teresa y su proceso de conversión y también conoces a su padre a través de lo que ella nos cuenta, nos damos cuenta que él tenía un poco de prevención a que su hija entrara aquí en la Encarnación pensando que a lo mejor no tenía una verdadera vocación. Sí. Y que entonces que se metía un poco aquí por hacer algo. Era un poco para pensarlo, porque era locuaz, comunicativa, expansiva, ágil de mente. Vamos, tenía como todas las condiciones, todo un perfil. Si hubiese que hacer un análisis psicológico, todo menos como para ser una monja de clausura, se ha encerrado aparentemente. Pero bueno, es aquí donde se descubre lo que es una auténtica vocación a la vida contemplativa y aquí lo tenemos en ella. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues vemos que ya en el año 1515, pues nace aquí en Ávila una niña llamada Teresa y su padre, don Alonso, lo anota. Tenemos una nota en la que nos dice exactamente el nacimiento de Teresa y dice así. En miércoles, 28 días de marzo de 515 años, nació Teresa, mi hija, a las 5 de la mañana, media hora más o menos, que fue el dicho miércoles casi amaneciendo. Y si alguien quiere ver esto que escribió su padre, está en el convento de la Santa, puesto ahí en la habitación que han reproducido, donde nació Santa Teresa de Jesús y uno puede leer lo que acaba de expresarnos aquí María Ángeles. Claro, y esto deja en el aire algo que aquí en Ávila, pues es motivo de mucha controversia. Sí. ¿Dónde nació? ¿Nació en Ávila o nació en Gotarrendura? Porque sabemos que Gotarrendura, en aquella época era un suburbio de la ciudad de Ávila, que estaba a cuatro leguas, es decir, hoy en día a unos 20 kilómetros, y donde la familia de la Santa tenía una propiedad. Es decir, que aunque hubiera nacido en Gotarrendura, dicen los estudiosos, se diría igual que Teresa había nacido en Ávila, porque Gotarrendura era Ávila. Lo cierto es que aquí en Ávila hay gente y muchos investigadores que siguen pensando que nació allí en Gotarrendura, en las tierras de su madre. Es un punto polémico de investigación que yo creo que lograremos a la verdad plena cuando lleguemos al cielo. La realidad y por otro lado, además del libro del padre Fren de la madre de Dios, donde toma esta postura que dice María Ángeles, ha habido muchos otros que también se ponen sobre la mesa que nació en Ávila. Así que, pues, lo dejamos aquí, ¿no? La gente de Gotarrendura que está escuchando hoy Radio María y dice no, no, Gotarrendura, bueno, el resto de Ávila está diciendo no, no, en Ávila. Sí, Gotarrendura, para quien no lo conozca, es un sitio muy bonito, merece la pena una visita, y yo creo que era una parte de la propiedad de la familia de Santa Teresa, donde ella estuvo desde muy pequeña. Se dice que allí pasaba la familia prácticamente el invierno y el verano, o sea, los meses más duros, tanto de frío como de calor, y que, bueno, pues que realmente formaba parte de la infancia y de la vida de Santa Teresa. Sí, por parte de su madre tenían ahí una casa señorial, parece ser, que incluso recientemente están encontrando unos hallazgos arqueológicos interesantes, porque de todo eso se ha conservado un palomarcico, que también hace pensar que Santa Teresa como habla el tema de las palomas. Sí, que quizás también uno de los elementos de sus metáforas y de todo su pensamiento. Efectivamente, María Ángeles, Santa Teresa tiene metáforas hermosas, incluso sobre la paloma. Llega a hablar en sus fundaciones de esos palomarcicos. Sí, es una expresión muy teresiana, la palabra palomarcicos, pues que tiene como mucho sentido, ¿no? Pequeños lugares donde todas las hermanas se amen, se quieran, estén viviendo en comunidad, y también con toda la simbología que tiene la paloma como imagen del Espíritu Santo, que inspira, que da vida y que lleva a la comunidad adelante. Y tanto se vio de recrear ella, sin duda alguna, al estar en ese ámbito de un palomar, de lo que supone la paloma, que entra dentro, anida, tiene ahí sus crías, entra, sale, en fin, está resguardada. Santa Teresa sabemos que desde joven, pues, debía de agradecer mucho la vida al aire libre, y todas las imágenes de lo que veía, bueno, pues con su espíritu contemplativo, pues lo trascendía hacia el Señor, y probablemente, pues en esta infancia que estamos analizando y que estamos viendo ahora en Gotarrendura, pues el ver el ir y venir de las palomas y la construcción de los pequeños palomarcicos, pues le hizo a ella reflexionar y tomar una imagen muy bonita de la vida natural como otras muchas para decir, bueno, pues una imagen de sus fundaciones, de sus conventos y un poco de la iluminación del Espíritu Santo. Nos quedamos, María Ángeles, con esta imagen tan hermosa de las palomas, los palomarcicos que inspiraron Santa Teresa en la fundación del convento de San José y en los otros. Y llegamos al término de este bloque y también de nuestro programa hoy de la espadaña, María Ángeles. Para el próximo programa hay que decir algo también especial, porque, bueno, al otro se hablará ya del nacimiento de Santa Teresa, con todo lo que también ella viene a expresar de su entorno familiar, y muchas gracias, María Ángeles. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí compartiendo todas estas cosas. Y hay que decir una cosa a nuestros oyentes. Entonces, siempre nos despedimos hasta el próximo viernes, Dios mediante, pero esta vez, si Dios quiere, el próximo programa de la espadaña no se lo pierdan, porque va a ser nada más y nada menos que al pie del Monte Carmelo, ahí en Jaifa, en Tierra Santa. Estamos yendo ahí con un grupo peregrinos, y ya tenemos coordinado con Radio María desde Madrid, el poder hacer una conexión para poderles transmitir en vivo y en directo esos orígenes, esos santos lugares. Así que no se lo pierdan, porque ahí estaremos, en Tierra Santa, el próximo viernes, Dios mediante, aquí, en la espadaña, en Radio María. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María la espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. ¡Gracias! 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 Gracias.